Bueno, vamos a estar en la Biblioteca San Martín Libertador. Vamos a estar exponiendo nuestros trabajos, mis trabajos de pintura, los trabajos de la profesora Agostina Uribarri y la otra profesora, Antonella. Ella va a estar presentando una obra de teatro que se llama Vivir en la calle con ESA. Y bueno, sobre todo esto es infantil, así que los queremos invitar a la familia, más que nada. Nosotras vamos a estar exponiendo pintura, yo personalmente voy a estar exponiendo pintura y Agost va a estar exponiendo grabados y bueno, y Anto también, pintura. ¿Por qué eligieron la Biblioteca San Martín para exponer? Bueno, nos pareció que era muy interesante volver al municipio y la biblioteca como forma parte del municipio es una forma de volver y de volver a la comunidad. ¿Cuáles son las expectativas que comentan los chicos que tienen? ¿Es la primera vez que están exponiendo? Sí, ellos están muy contentos y tienen muchas ganas de mostrar lo que hacen. Les presentamos cómo se debe mostrar una obra, qué colores se deben usar, cómo se enmarca, cómo se encamiza la formalidad de una muestra y eso es sumamente interesante como para que ellos lo vayan aprendiendo y asimilando. Esta propuesta de laboratorio es tratar de llevar a la comunidad y de volver y de comprometerse desde lo social y de darle color y de darle vida y de proponer nuevas cosas, de que la comunidad forme parte de la construcción de murales, de la construcción de arte. Bueno, nosotros vamos a estar acá en la biblioteca Libertador San Martín, vamos a estar el domingo 18 a las 16 horas, esto va a comenzar a las 16, pero vamos a estar un poquitito más, terminará a las 6 más o menos. Es libre y gratuita, no hay que pagar nada, así que todos están invitados. Nuestro Facebook es L.D.Arte, Laboratorio de Arte, ahí nos pueden encontrar y ver qué estamos haciendo. L.D.Arte, Laboratorio de Arte, ahí nos pueden encontrar y ver qué estamos haciendo.